Una conversación Conmigo y el sol No hay desesperación No hay desesperación Es el domingo Escripción Escripción En el sueño de la escuridad Que digas de ellas Especial 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 En 2 Men De Palermo La relación, la excepción La excepción Entre todo Lo que me queda Me debo llevar A un lugar especial Entre todo Lo que me queda 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 Gracias por ver el video.